¿Cuidados de la huerta en enero? ¿Cuidados de la huerta en enero? Evaporar el agua de riego Si vas a regar por la tarde, evita regar las hojas Si regas las hojas, ahí le estás ayudando a los caracoles y las babosas Para ir y comer las hojas de tus plantas Entonces regar solamente la tierra y regar abundante cantidad O lo más que se pueda, si podés meter un palito y corroborar que hayas regado bien la profundidad de tu suelo Otra cosa que te puede servir para disminuir la cantidad de riego es el mulching o acolchado Que es agregar material orgánico seco o en descomposición Puede ser compost sin hacerse, puede ser hojas secas, pasto seco, que es lo más común Paja, acerrín, hierba, borra de té o café La idea es generar una cobertura sobre la tierra para que esto retenga la humedad Evitar la erosión por sol, lluvia o vientos Va a crear un microclima para microorganismos Eso mismo también se va a ir descomponiendo y va agregando material fértil al suelo Y también lo que va a hacer es evitar que las malezas crezcan de forma fácil Y digamos que crezcan débilmente y que sea más fácil extraerlas Pero por sobre todas las cosas, la cobertura lo que va a hacer es evitar que tengas que andar regando tanto Porque va a mantener la humedad de la capa superficial de la tierra Y o sea, imaginate que en la naturaleza las plantas crecen rodeadas de pasto En cambio en la huerta generalmente no vas a buscar ese pasto o esas gramíneas Sino que vas a crear directamente las plantas que vos querés consumir y listo Entonces hay que generarle como un ambiente similar al que tendrían naturalmente Y como no querés rodearlas de pasto o de alguna gramínea o lo que sea Les agregas el acolchado para... Para... ¿Cómo se dice? Para simular un ambiente natural al que se encontraría la planta si estuviera en la naturaleza Esta época también es súper fructífera Todos los... O la mayoría de lo que ya plantaste a principios de primavera va a estar dando frutos Vas a tener para cosechar hojas, raíces, justamente frutos también Tomates, pimientos, berenjenas Es época de estar atento a qué se puede cosechar para ir comiendo en casa También es una época en la que las plagas son muy frecuentes Por eso presta atención, mirá, observá, caminá día a día tus cultivos, tocalos Observá debajo de las hojas y fijate qué está pasando ahí Si hay algunos insectos, algunas enfermedades Qué se puede hacer en caso de que haya algo de todo esto Bueno, y en cuanto a plagas, no tengo algunas grandes recomendaciones Porque en realidad lo que a mí más me gusta hacer es cuidar a la tierra Y yo sé que si cuido a la tierra voy a mantener la planta sana Y esa planta que está sana no trae ni enfermedades ni plagas Yo apunto más a eso Pero igualmente más adelante voy a tratar de hablar sobre este tema Y traer algún tipo de infografía o información Bueno, también es época para tutorear O tutorar, no sé cómo te parece que se le diga mejor La verdad que no sé si existe esa palabra Pero la idea sería, las plantas como el tomate, morrón, berenjena Todas estas plantas que crecen hacia arriba Está bueno anclarles algún palo, algún tronco Y ayudar a que se apoyen en él Para que agarren una mejor fuerza Y no se estén preocupando, digamos, por mantenerse en pie Sino por desarrollarse y generar frutos Bueno, es buena época para la siembra de remolacha, coliflor, zanahoria, acelga Espinaca, maíz, repollo, cebolla y lechuga Y en el caso de tener plantines Es buena época para seguir trasplantando Todo lo que es tomate, morrón, berenjena Pepino, zapallito, sandía y albahaca, por ejemplo Entre otras Así que, bueno, tenés estas dos opciones Seguir sembrando, seguir trasplantando hacia tu huerta Y, como siempre, las tareas de mantenimiento Que siempre van a estar en la huerta Son regar y desmalezar Bueno, para eso no hay remedio Siempre son las tareas de mantenimiento fijas Todo el año de la huerta Así que, bueno, espero que te hayan servido estos tips Y más adelante estaré trayendo más videos Nos vemos la semana que viene Con suerte, un abrazo grande Espero que tengas una hermosa semana Y hasta pronto